La cobertura de Chocolatito vs. Viloria es presentada por Bienvenidos a la nueva era, una era que no espera Somos los primeros en traerte en internet 4G LTE Cámbiate al mejor internet, claro que sí Patrocinado por Motoparte Simgesa Plaza Caracol Zona Viva Autoamérica Tunland Agricons Emaco Sports Hale Con Iaza, somos constructores Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Les saluda Levi Luna desde Nueva York Muy cerca del Madison Square Garden Donde nos vamos a trasladar ahora mismo Estamos ya saliendo para las próximas actividades De Román Chocolatito González Este reporte es patrocinado por Claro Que tiene la conexión más rápida Diez veces más rápida con el internet 4G LTE De Claro, por supuesto, claro que sí También somos patrocinados por Ingesa Gran atención en Motopartes Ingesa, un personal calificado con las mejores marcas Para que deje su motocicleta nítida También somos patrocinados por Coneaza Construyendo vertical y horizontalmente Coneaza, construyendo Nicaragua Entramos en detalles El lunes fue muy movido para Chocolatito Y para Brian Viloria Por la mañana tuvieron una sesión fotográfica Donde estuvieron cara a cara nuevamente Un poco de bromas de Brian Viloria Muy relajado, el hawaiano Frente a Román Chocolatito González Se ve en buena condición física Estuvieron en las afueras del Madison Square Garden En esa sesión de fotografías Luego, en el resto del día Chocolatito se trasladó al gimnasio Méndez Acá en Nueva York Donde hizo su rutinaria práctica Para quedar en 113.8 libras Eso el lunes Y luego Chocolatito se trasladó Al Madison Square Garden Invitado especial del partido Entre Nixon, Nueva York Y 76ers de Filadelfia Un lunes bastante movido para Chocolatito Hoy por la mañana Román entrenó acá en el gimnasio del hotel Y Chocolatito tiene en control el peso Arnulfo Obando El entrenador en jefe Del equipo de Chocolatito Ha dicho que quiere que Román termine En 112 libras El miércoles Que pueda comer Y que el jueves no trabaje Para que descanse Se relaje completamente De cara al pesaje Que será a las 10 de la mañana Hora de Nicaragua El próximo viernes En el teatro Del Madison Square Garden De Nueva York Así le estamos poniendo punto final A este reporte patrocinado Por Sport Health Vos que sos deportista Regresa a la acción con Sport Health No puede fallar en tu bolso No puede fallar en tu diario Entrenar Con Sport Health Tienes que estar seguro También somos patrocinados Por Agricons Emaco Ahí está toda la maquinaria agrícola Que estaba buscando Para producir mucho mejor la tierra Te esperamos en Agricons Con un personal Capacitado Para recomendarte Las mejores marcas Los mejores repuestos También somos patrocinados Por Autoamérica Que tiene la marca Tunland Espectacular número de venta La marca Tunland Moviéndose a todo meter De cara al cierre del año Punto final A este reporte Desde la ciudad de Nueva York Regresamos A Managua Nicaragua La cobertura de Chocolatito Versus Filoria Fue presentada por Bienvenidos a la nueva era Una era que no espera Somos los primeros En traerte en internet 4G LTE Cámbiate al mejor internet Claro que sí Patrocinado por Motoparte Simgesa Plaza Caracol Zona Viva Automecánica Tunland Agricons Emaco SportsHale Con IASA Somos constructores